Estamos en el Centro de Justicia, un edificio inaugurado el año 2005 en terrenos que antes pertenecieron a las fábricas y maestranzas del Ejército de Chile. Desde aquí les damos la bienvenida a esta edición de Noticiero Judicial. Revisemos titulares. Procedimiento de tutela laboral inhabilita a empresas que vulneran derechos de sus trabajadores para realizar negocios con el Estado. En 17% aumentó el número de juramentos de abogados el último año. Presidente de la Corte Suprema manifestó preocupación por calidad del trabajo. La situación de las mujeres y su acceso a la justicia fueron parte de los temas conversados con la pianista Mahani Teave en entrevista judicial. La tutela laboral es una figura judicial que resguarda las garantías constitucionales de todos los trabajadores. Los empleadores infractores se arriesgan a duras sanciones. Con las reformas laborales de 2006 se creó la tutela laboral, un procedimiento que busca garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores frente a sus empleadores. El procedimiento tutela lo que intenta promover es un cambio cultural en las relaciones laborales. Lo que intenta cambiar primeramente por la parte del trabajador es que él sabe que ya no puede permitir cualquier cosa dentro de la relación laboral. Él es un ciudadano tanto en la ciudad como dentro de la empresa. Solo durante el año 2014 hubo 3.284 denuncias de trabajadores que consideraron haber sido atropellados en sus derechos las que fueron investigadas por la Dirección del Trabajo. Nosotros tenemos la obligación de ejecutar una investigación. Investigación que está a cargo de un fiscalizador nuestro pero también de un abogado. Entonces tiene el componente fáctico y el componente jurídico. La ley consideró que los trabajadores no cuentan con los medios de prueba que tienen los empleadores por lo que solo con indicios puede presentar una denuncia. La persona que se sienta vulnerado no se le va a exigir una prueba completa sino solamente indicios de vulneración para que sea la persona que tiene el poder y que tiene las pruebas quien justifique su actuar y demuestre que no es vulneratorio. Es difícil muchas veces constatar porque detrás de cada vulneración de derecho fundamental hay una medida, una acción, una decisión del empleador que él va a querer argumentar con otras razones. En la Dirección del Trabajo aseguran que la tutela laboral se ha utilizado mayoritariamente en casos donde se ha vulnerado la salud física y psíquica de un trabajador, su derecho a la honra y vida privada, como también por prácticas antisindicales y desleales. Las transgresiones no necesariamente son de los jefes, por lo que también se castiga la acción de mandos medios. También pueden ser compañeros de trabajo y en ese caso la responsabilidad del empleador dice relación con no haber adoptado las medidas para proteger a ese trabajador que está siendo hostigado, que está siendo objeto de malos tratos y que está viendo afectada a su salud y su integridad psíquica. Como castigos, la justicia dicta multas y en otros casos la prohibición a la empresa por dos años de celebrar contratos con el Estado chileno. Esta sanción es importante, pero solamente para los empleadores que, valga la redundancia, contraten normalmente con el Estado. La Dirección del Trabajo también publica semestralmente un listado con empresas condenadas por prácticas antisindicales que se encuentra disponible en su página www.dt.gov.cl Una celebración del Día Internacional de la Mujer Distinta se vivió en el Palacio de los Tribunales. La destacada pianista Mahani Teave brindó un concierto el pasado viernes y además conversó con el Canal del Poder Judicial. Es realmente algo muy destacable, muy bueno, muy hermoso lo que se hizo hoy día, de dar este espacio a las mujeres y de alguna forma reconocer el trabajo que estamos haciendo y decir, atención, nosotros existimos. Desde pequeñas las mujeres debieran estar conscientes de su dignidad, de su valor como persona. Mucha gente no entiende por qué hay esta desconfianza, recelo, a veces hostilidad. Es porque la historia de nuestra isla con el gobierno, desde que lo anexó, fue una historia de puras penurias. Yo creo que cuando empiecen por parte del gobierno como un reconocimiento, miren, hicimos esto mal, ¿cómo podemos conjuntamente mejorarlo? Ustedes como etnia, ¿qué es lo que quieren? Y nosotros, ¿cómo podemos potenciar eso? La idea es desde esta ONG poder abarcar distintas problemáticas, que cada uno de estos profesionales desarrolle su ámbito y pueda mejorar eso en la isla. Autoridades de las escuelas de derecho piden mayor control por parte de la Corporación de Asistencia Judicial al momento de realizar las prácticas. Esto como una forma de mejorar la calidad de los abogados que egresan. Durante el inicio del año judicial, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, mostró su preocupación por la calidad de algunos abogados que están saliendo de las universidades chilenas. La ausencia de conocimientos básicos y el uso inapropiado del lenguaje en general y del jurídico en particular, se advierte en algunos profesionales, tanto en sus escritos como en sus alegaciones verbales en estrados. Con 46 escuelas de derecho a lo largo del país y 3.384 nuevos abogados en 2014, el 17% más que el 2013, el presidente de la Corte Suprema hizo una propuesta en el inicio del año judicial. La situación descrita me hace proponer formalmente la posibilidad de instaurar en nuestro país un examen único habilitante para el ejercicio de la profesión de abogado. En la Universidad Diego Portales concuerdan con el diagnóstico del presidente de la Corte Suprema, aunque ellos creen que existen otras posibilidades como mejorar el control de la calidad de los futuros abogados en la Corporación de Asistencia Judicial. Las corporaciones yo creo que no están asumiendo esta dimensión de su trabajo a cabalidad, más bien yo creo que lastiman una carga y que su trabajo principal más bien es dar asistencia jurídica y por lo tanto no se preocupan tanto de controlar efectivamente la calidad de lo que están haciendo sus practicantes. El decano de la Universidad Diego Portales teme que un examen único retrase aún más el proceso de titulación de los abogados. Me parece que es un poco contradictorio contra ese proceso que estamos tratando de aligerar la titulación, colocarle además ahora un examen nacional. Un debate que continuará y donde lo más importante será mejorar la certificación de los futuros abogados. El acoso laboral es algo que ocurre más de lo que se cree. Las denuncias en la dirección del trabajo han crecido casi un 20% por año. ¿Qué es el acoso laboral y qué hacer en caso de ser víctima de ello? Es nuestra cápsula educativa de hoy. Un embarazo fue lo que gatilló el acoso laboral o mobbing que sufrió el año 2004 la paisajista María José Ramis en la ciudad de Valdivia. La profesional fue hostigada por su empleador desde que comunicó su estado, quien no le permitió desarrollar el trabajo asignado. La mujer presentó un recurso de protección y la Corte Suprema ratificó en fallo histórico su petición. El jefe debió finalizar toda actitud en su contra. Desde esa fecha la ley ha cambiado amparando a quienes son acosados laboralmente. Desde el 8 de agosto del 2012 la ley 20.607 establece en el inciso segundo del artículo 2 del Código del Trabajo que acoso laboral es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados. Esta conducta puede ser ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores y debe causar menoscabo, maltrato o humillación o perjudicar la situación laboral del afectado. Un empleador tiene todas las facultades de despedir a quien cometa acoso laboral. Si es el empleador el que realiza el acoso, el trabajador puede poner fin a su contrato y recurrir al juzgado respectivo para optar a una indemnización en un plazo de 70 días hábiles desde la fecha del autodespido. Revisamos ahora más informaciones provenientes del Poder Judicial en nuestro bloque de contingencia. La Corte Suprema y el Tribunal Constitucional estarán comunicados 24 horas al día mediante mecanismos de notificación online. Ambas instituciones firmaron un acuerdo de modernización que permitirá la transmisión mutua de resoluciones y oficios que dicten cualquiera de las salas y el pleno a través de un medio electrónico. Por una parte que vamos a aumentar nuestra velocidad de interconexión, se van a evitar una serie de trámites que hoy día son necesarios y por la otra se va a ganar velocidad también en el archivo y la recuperación de la documentación que se intercambia en ambas instituciones. ¿Juráis por Dios Nuestro Señor y sobre estos santos evangelios, por el desempeño de los nuestros cargos, por la raíz de las instituciones de la ley de la República? Sí. Tres nuevos abogados integrantes juraron ante el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, para el trienio 2015-2018. Los abogados que fueron designados en enero pasado son Daniel Peñailillo, Carlos Pizarro y Arturo Prado. Los profesionales se suman a los abogados integrantes que habían jurado la semana pasada. De mi segundo periodo, a partir del año 2012, y para mí siempre ha sido un desafío de una importancia enorme, contribuir con la labor que hacen con tantos tesoños y esmeros los ministros de este tribunal. Una responsabilidad inmensa en términos de decidir justamente los problemas en forma definitiva en el más alto tribunal. Creo que puedo también efectuar algunos aportes obtenidos en mi experiencia docente. ¡Que los cumpla feliz! ¡Tres deseos! ¡Tres deseos! Soplando las velas y pidiendo tres deseos, se celebró los 25 años de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, envió un saludo que fue leído por el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. En adelante los esfuerzos deberán estar encaminados a consolidar los avances alcanzados hasta ahora y construir juntos los próximos proyectos que la justicia en Chile requiere. Este conjunto de edificaciones alberga la totalidad de los tribunales penales que están bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, excepto el Juzgado de Garantía de Colina. Desde aquí nos despedimos, agradeciéndoles como siempre su compañía, invitándolos por supuesto a reencontrarnos también en nuestras plataformas en internet. Gracias. 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 Gracias.